...Memoria y la vida, municipio de Morón. Adhieren la Fundación de Educación para los Hermanos y cuentan que Dios se abrió de la tierra y se abrazó con tus velas al sol. En estos momentos, siempre, pero en estos momentos es cuando más se siente la ausencia de nuestros queridos hijos, los 30.000 detenidos desaparecidos. En 30 años tenemos logros, desilusiones, pero somos como el ave fénix. Morimos de noche y resucitamos con mucho más fuerza porque ya no estamos solas como al principio, que no nos veían, éramos transparentes, pero gracias a Dios esa semillita que hemos sembrado hace tantos años, cada año, cada día tiene sus frutos. Dos cerros y una luna en su infancia. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Todo está guardado en la memoria, ¡Gracias! Sueño de la vida y de la historia La justicia que en mirar lo veo Gracias.